Ok, empezamos con el último video Ya están en las últimas ¿Ahí que se sofrío o cómo? Sí, estoy sofríendo lo que es el pollo Es el sofrío Con eso que está la gala licuándolo lo que es El estrés, me dijo Entonces estoy logrando lo que ella está sofríendo eso Estoy sofríendo, estoy sofríendo yo esto también Ya, ya Ah, bueno, entonces Ah, ya está Porque ella está más cocido que cruz Si desea, come cinco pedazos Vale O sea que solo echarle a la tortilla y ya está Ajá, ella solo deja caer lo que es el recadito y la verdura Bueno Ya, 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 ya La verdura todavía no Ajá, va a llover ustedes Va a llover Ya empezó a tronar La Dali está, este, ¿qué licuando? Y la reba, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo Ajá, arrancando estaba yo Arrancando Arrancando Ahí está la verdura La Dali está, ya está ¿Dónde van a echar el recadito? ¿Dónde van a echar el recadito? ¿De una vez a la olla? ¿De una vez? ¿De una vez? Ahí está la Dali Estoy sudando la gota amarga Es que estaba quemando Es que no le dimos el pan Es que se va a echar Cuela gran Se le pasó Doña Dos Cuela chingada Pues Ya el cuello ya está subreídito Ahorita lo metas justo con el recadito Porque el recadito ya lo llevó Exactamente Bueno, entonces Solo eso Va, entonces Ya solo de echarlo aquí Ajá Y está tronando la bocabarra Ajá Exactamente ¿Cuál? Ahí va ya a la verdurita Vaya Bien Si no, vamos a estrenar el perol que tenemos Vaya Si no estrenamos No, hombre Pues no vamos a estrenar el perolito Es poquito Entonces Quiero decirles A todos los que nos están viendo Que Vamos a coserlo Ya van a coser el pepillán El guisadito Ese es el guisado No sé si lo habíamos hecho o no Pero mire Y el arroz Arroz no van a hacer No sé si van a dar tiempo todavía usted Para hacer Hay que hacerlo Entonces vamos a dejar apartar Unas zanahorias Para dejarle caer al arroz Va, ahí está Vamos a buscar Para que tenga arrocito Y se completa todo Ahí está Va, ahí está Quiere más delgadito Entonces no No ¿Qué más quiere? Sí, así cuadradito Bueno, cuadradito hay que hacerlo Es Exactamente Bueno, entonces Amigos míos Todos los que nos están viendo Quiero decirles Que así como lo está haciendo Carlos Lo van a hacer Y pues Ahora mismo Quiero decirles Que vamos a hacer arrocito Es que no hay nada mejor Que el arrocito Que le acompaña Ahí Va Es el punto Entonces Así es como se va a hacer Y pues De esa manera Se va a estar Presentando el platillo Exquisito De El Guisadito Entonces Quiero decirles Que nosotros estamos muy contentos En la casa Ya es tarde Las tres van a ser Yo les dije que a las tres Vamos a comer Las dos de la tarde Y nueve minutos son Y yo les dije que a las tres Vamos Bueno que yo Como yo sentí que chamurrí Algo allá No sé qué tan bueno será Pero Antes de De venirme del chance Yo chamurrí Y pues no tenía Ni un problema De que vaya a aguantar hambre De hecho yo A veces como A veces no como Porque No me da hambre Entonces Ese es el punto De que Apenas me pasan A mis tortillas Exactamente No pero la deli Está haciendo El Último Ya Si puede Va a hacer el arroz Si no que lo haga La rebe El arroz Cuando Así Todos Manos A la obra Está bien Entonces Así es como Lo van a hacer Entonces La deli Está allá adentro Haciendo un queso Con la licuadora Ahí están picando Los muchachos Ajá Un queso Y un requesón Exactamente Y anda mi esposa Loqueando También Que sabe Que anda haciendo Allá Eso es Exactamente Bueno Entonces Allá está La choma Echándole Los últimos Ingredientes A esta comida Y me van a contar Si no va a estar Riquísima Si ustedes Quieren hacerlo Las recetas Están en el primer Video Yo creo que El guisado Lo hacen De muchísimas Maneras Para que salga Rico Pues Obviamente Tiene que Bueno Lo hacen Con salsa Natura Y que no Lo hacen Con El guisado Lo hacen En piezas De cajita También Esa es natural Ajá Ya 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 Bueno Entonces A lo mejor Si va Así va A estar El plan Quiero decirles De que Vamos a hacer Estos videos Buenos Y la sal Tanteadito Si Tanteadito Porque Todavía No le ha dado El toque Bien Bien Ah Bueno Mira Ahí está El guisadito Ah Bueno Para que se espese Más O como Si Porque Están licuando Lo que es La pepita La jonjolín Y El francés Para que espese Otro poquito Ok Y que rinda Otro poquito Ya 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 Va Ahí viene La refa Para que no llore Ya le dio Hombro Porque Créanme Que A mi hijo Me rato El Sobretito Hasta Va I Yo no Chamorri ¿Eh? Yo Que mi amor Vas a Chamorriar Vos Dame Pedazo Papaya Papaya Esa es cosecha De la mía Que si yo no le iba A la red Que lo hacíamos No hay Yo Tranquilo Ahí también Ahora no es mentira Este es fruto De No No le voy a doble No le voy a doble Está dulce Vale Ahí está entonces Eso Que es de pan Es de pan De pan Y un poco de Bueno Va Ahí está Excelente Ahí está A ver Rindió Nada Yo cuando hago el guisado No me gusta echar lechote Por eso lleva chile dulce Ya sale Ahí está Ya con eso Ya están haciendo el arroz Todavía no Ahí va a espesar Por el pan Ok Está bien entonces Ahí está Ahí está Ahí va la Dalia Hacer el arrocito Y ya va quedando El almuerzo Amigo Vamos a mandar Tres más tortillas Porque La tortilla No va a alcanzar Ok Que le va a echar El arrocito Vaya picada Voy a traer la verdura ¿En esto dónde lo dejo? Ahí ponen Ahí va a ser el arrocito Sí Aquí va a ser un poco Ok Así va a ser entonces El arroz La Dali Para que salga excelente El guisado Ajá Así no Se terminan las tortillas Se derrota En vez de tortillas Bueno Según dicen Que el arroz Llena más Así dicen Y científicamente Comprobado No es que mentira Científicamente Comprobado Sí Es verdad Ok Exacto Entonces Dicen que El arroz No engorda Pero lo que le da Uno es el peso Será Pero yo no Yo no peso Yo he platicado Como un ¿Eh? Pues si yo no peso Ah porque usted se come Días que sabe tortillas No hay que comer tortillas Para la cara Entonces Ah pues sí Yo estaba platicando Con un ex Militar Y dice que el arroz Lo que da espesor Pero no engorda Ya ya Decía él Yo no he sacado La conclusión Definitivamente El arroz no engorda Uno Ajá Uno es el que está Para engordar Exactamente Porque ahí dice Que come y come Y no engorda De hecho yo pues Bueno entonces Vamos a dejar por acá Vamos a continuar Cuando estemos comiendo Va a estar buenísimo Aquí está Ya salió la comidita Vamos a comer rico Van a sacar la comida ahorita Todos a comer Ahí saca Ahí dale los platos a la chamba Saquen un plato acá de quien Y ahí no más Entonces Vamos a comer así Humildemente Con toda la familia Gracias por estarnos viendo Ya Dalila hizo el arroz Ya salió el arroz Y pues Celestino Y pues Celestino también Que Este terminó ya De hacer el puliquito ¿Cómo se le dice? El guisado El puliquito ¿Quién dijo puliquito? ¿Quién dijo puliquito? Mira El ori lo dijo Y ahora va a decir Ahí está Entonces De veras que vamos a comer bien Sacan ahí sus platillos Cada quien Y pues Yo les quiero decir De que no se les olvide Dejar sus likes Compartir nuestros videos Y pues Este ¿No hay más plato? ¿Va a traerla de aire? ¿Va a traerla de aire? Ok Platillos hondos ahí Para que todo salga bien Ya lo están poniendo en la mesita Va Le dieron cabal en la cabeza Entonces Amigos míos Muchas gracias Por estarnos viendo Vamos a terminar El video Aquí nosotros Van a traer más platos ¿Va a traerle que te pase? ¿O tres? Tres platos Dice Que pase el plato De la rebe También todo Que pase su plato Que pase su plato Platos hondos Para poder hacer El guisadito bonito Miren Pero que está bastante caliente Pero ni modo Si no es así No se siente rica La comida Exactamente Entonces Ustedes pueden ver Está humo Tira Si está caliente Está rico El arrocito Pasa tu plato Rebe Vaya Vaya Estaban tan picando Los pollos ahí Entonces el solito Ya está fuerte Trae tu plato Solo este Vaya mi amor Traerlo pues Allá no hay Solo de chinita Ok Así es como lo vamos A hacer ahora Amigos míos Nos vemos Va a estar buenísimo El guisadito Oye echamos un guisado De pollo Ahí si gusta Que se dejen Venir Porque aquí Les vamos a preparar Un poquito De todo Exactamente Vaya Botaste la cicle Hay que echarle arroz La dali es la que se está Encargando Vaya mi amor Ahí déjalo Nos vemos Algo que quieran agregar O nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Gracias por estarnos Viendo Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video